Vamos a hablar de una disciplina deportiva distinta. Que, miren, hay gente, porque yo sé que en la tela abierta hay mucha gente, y mucha gente grande que pasa un promedio de edad, que le cuesta entender qué son los esports, y vamos a preguntar sobre esto. Hay gente que trabaja de esto, aunque vos no lo creas, y que hace muy buena guita. Vamos a hablar con Lucas Arnaiz. Lucas, bienvenido, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Diego? Gracias por la bienvenida. Bueno, contame qué grupo de gente, cuántos se reúnen, ¿cómo se juega un esport para la gente que no sabe nada de nada? Bueno, perfecto. Básicamente un esport es un deporte electrónico, ¿sí? Es un deporte como cualquier otro, así como el ajedrez es un deporte, estos juegos también son deportes. Hay una frase muy linda que quizás yo siempre la cito, que es, por ejemplo, con el término del fútbol, ¿no? De que alguien puede jugar al fútbol cuando le da una pelota y la persona que tiene la pelota decide si quiere jugar a la pelota con los amigos o si quiere ser un profesional en el fútbol, si quiere ser un Messi, por ejemplo. Bueno, con los juegos pasa lo mismo. Cuando un chico, un adulto, no importa la edad, tiene una computadora, puede decidir qué hacer con esa computadora, obviamente, en los distintos juegos. Y obviamente existe esto, ¿no? De profesionalizarse en los esports y de formar parte de un equipo. Hay algunos esports que son de manera individual, pero por lo general es en un equipo, en una organización. Y competir, competir, representar lo que uno quiere. En nuestro caso, nosotros representamos a Junín, también hemos representado a Argentina en muchas ocasiones. Como que tiene, bueno, esto es también que la asociación es muy libre, o sea, porque puede estar en diferentes puntos siempre y cuando te dé, bueno, la velocidad del sistema, ni hablar, que la velocidad sea simétrica mejor, que sea rápida la respuesta mejor, ¿no? Sí, siempre tenés un montón de, quizás, de problemas, de que muchas veces trabajás con gente que no solo es de Junín, en nuestro caso, hemos llegado a trabajar con gente de muchos lados. Hemos llegado a trabajar con gente de Venezuela, de Colombia, de España, de Chile, de, bueno, de Argentina, pero de todas partes de Argentina, del sur, del norte, de Buenos Aires. Entonces, a veces tenés esos problemas, quizás, en lo que son las conexiones y que no en todos lados es de la misma manera, pero obviamente para poder estar en una competencia o para poder estar en una liga, hay una serie de cosas que uno tiene que tener como organización, más que como jugador, sino como organización, que tienen que estar habilitadas para poder competir, ¿no? Y contame, ¿cuáles son los deportes que se juegan? ¿Están organizados como juegos? ¿Están organizados como deportes tradicionales? Hay muchas categorías. Además, lo más conocido es el FIFA, es una de las disciplinas... Que se juega desde... Que se juega desde siempre. Desde siempre, en realidad, el término de los esports está llegando quizás un poco más lento a la Argentina, pero a lo que es el mundo es algo que está totalmente ya instaurado, y no solo por la cantidad de plata que mueve, por la cantidad de marcas que apoyan los esports, sino por la cantidad de gente que mira, que participa y que compite. O sea, no solamente hay gente que participa activamente, sino que también tienen público que mira cómo se desarrolla el... Por supuesto. Todas las partidas de los esports son, se dice, casteadas, ¿no? Que son personas que relatan lo que va pasando en el juego, hay distintos tipos de caster, los que lo hacen por ahí más amigable para personas que no conocen nada de los esports, porque hay situaciones en las que hay una liga, un torneo, y quizás están los chicos que entienden todo, y están las familias, que no entienden nada quizás. Porque también está esa lucha, ¿no? De la familia contra los jugadores, en el hecho de decir, no quiero que pierdas tiempo, a no entender que están haciendo algo en lo que se quieren profesionalizar. ¿Y a vos te entendían en tu casa qué era lo que estabas haciendo? Más o menos. Bueno, en mi casa siempre me apoyaron mucho. Siempre yo decidía algo, quería hacer algo, y siempre tuve todo el apoyo, tuve esa suerte quizás. Todavía no están muy seguros si entendieron todas las explicaciones, pero igual te apoyaron. Claro, exactamente. No sé si entienden al 100% lo que hago y lo que hacemos como organización y como Rebel Fox, que es la organización. Pero sí, siempre tuve su apoyo y nunca un problema por esto. Tuve esa bendición, por así decirlo. Hay otros chicos que no tienen esa suerte. Conozco chicos que se querían dedicar a esto profesionalmente, entrenaban 6, 7 horas por día y tenían problemas en la casa. Y eso que te estoy diciendo esto, llevando el resto de sus cosas bien. Dejar de jugar ese jueguito y es algo productivo. Exactamente. Bueno, hay mucha gente que ganó muchísima plata, sin ir más lejos, hace unos años King, que ganó creo que algo de 14 millones de dólares, una suma muy importante de dinero, por quedar tercero en un torneo de Fortnite. Yo no lo hago esto por, digamos, por el dinero en sí, de decir queremos competir por este monto de dinero, pero la actividad de competir, de tener un equipo y de representar algo, en este caso a Junín, que es una ciudad que siempre me gustó, es por ahí lo que me mueve, ¿no? ¿Cuántos años tenés, Lucas? Yo tengo 24. Y bueno, ya lo vas a pensar más seriamente, ¿eh? Porque avanza, avanzan las cuentas, después cambian. Sí, sí. Yo a la par de esto también trabajo, estoy trabajando en la parte de testing en una empresa de acá. Y nada, siempre por ahí hago muchas cosas. Trabajar las 8 horas, después quizás hago transmisiones por Twitch y demás. Y bueno, después estar con todo esto del equipo, ¿no? Que es como, de alguna manera, liderar a un montón de personas que tienen un sueño también, ¿no? Y que ese sueño es impulsado por vos. Porque, de alguna manera, uno se convierte en el motor de otras personas y tiene que estar firme. Tiene que... Y decir, ¿hay mucha gente en Junín, en la zona, en esta región, que juega estos juegos electrónicos, que participa, alguno que participe profesionalmente? Mirá, yo no hay pibe de mi edad que me cruce que no juegue a algo. Algo, claro. Obviamente tenés distintos grados de profesionalismo, ¿no? Hay muchos que sí se quieren dedicar a lo profesional y no encontraron lugar. Y son las personas que hoy en día nos están escribiendo porque en este momento estamos consolidando todo lo que es la parte de equipo totalmente 100% juninense. Y después tenés personas que tuvieron otros problemas o tienen otras necesidades, quizás, o obligaciones que no les permite, por ahí, dedicarse a esto que les gusta, ¿no? Volviendo a lo que me decías hoy, hay muchas categorías y, por ende, hay muchos sistemas de liga, muchísimos sistemas abiertos para que la gente entre. Pero necesitan una organización y muchas veces uno necesita sentirse cómodo en dónde está y qué está representando, ¿no? Como te dije, hay FIFA, hay, bueno, lo que es Counter Strike, que es muy conocido. También tiene un montón de años. Tiene muchísimos años. Lo que más está hoy en día, esto es lo que es Dios Pleasant y Valorant, quizás esos son los dos pilares, el Valorant está reemplazando por quien dice, digamos, al Counter Strike, porque es un... no es lo mismo, pero es parecido. Y el Diego Pleasant, bueno, es un juego que lleva muchos años y que está en la punta de los eSports en casi todos los rankings, digamos, ¿no? Obviamente hay muchos más. Hay juegos de pelea que están también catalogados como eSports, hay juegos de cartas que están catalogados como eSports. Todos los eSports en sí son un juego que necesitan tener una estrategia, que necesitan tomar decisiones por segundo, ¿sí? O sea, yo estoy... si estoy jugando algo y estoy jugando de manera profesional, tengo que tener en cuenta un montón de factores que sé que mi contrincante también está teniendo en cuenta y actuar segundo a segundo y es una pelea mental, segundo a segundo y que lo tengo que bajar a algo mecánico que es lo que yo hago con los personajes, con lo que estoy haciendo, ¿no? Es como... Y decime, ¿con qué tenés que contar para poder participar, al menos decentemente, en estos juegos? ¿Qué es lo básico? Lo básico es querer aprender, es querer mejorar, tener autocrítica. Quizás parte un poco más con lo mental y con lo personal de uno, ¿no? ¿Y en equipamiento, en conectividad? Lo que es equipamiento, una computadora, hay distintos tipos de juegos que te requieren más recursos o menos. Los que están mejores rankeados como eSport no tienen unos requisitos muy altos, la verdad. Son accesibles para alguien que, bueno, obviamente que quiere su computadora, que la tiene, bueno, ya está. Es un material que podés usar no solo para jugar, sino para todo lo que uno quiera, ¿no? Pero no es tan difícil acceder a poder jugar un eSport. Sí es difícil profesionalizarse porque no hay caminos trazados en esto. Si bien hay algunos exponentes como fue Coscu, como fue Frank Caster y demás, que estuvieron en todo este tema, que, bueno, ellos son streamers y tienen también sus comunidades y tienen sus equipos de eSport, que dejaron más o menos una silueta de lo que hay que hacer, pero ni tampoco, o sea, es todo muy sobre la marcha, ¿no? Cómo uno se va construyendo y cómo uno va logrando cosas. Bueno, y vos me hablabas de la asociatividad, ¿no? De asociarse, de tener una asociación, de tener una representación. ¿Y esto cómo se constituye? ¿Como un club electrónico? ¿Como la posibilidad de participar presencialmente, virtualmente, como en estas reuniones? Exactamente. Nosotros somos un club de eSport. Si bien Rebel Fox también pasa como de alguna manera a ser una empresa, porque también tenemos nuestra propia indumentaria y tenemos un montón de cuestiones que apartan, digamos, a lo que es lo profesional solamente, sino que hacemos otro tipo de actividades también. Esto, de alguna manera, busca representar algo siempre con una cantidad de gente que esté dispuesta a representar. Esto es como un club de fútbol, donde vos buscás un equipo que quiera representar algo. Muchas veces son personas que apuestan por tu proyecto, ¿no? Y que dicen, me gusta esto, me gusta esta organización, me gusta lo que representa, quiero ser parte. Y, bueno, ahí se va generando un equipo con los mismos ideales, ¿no? Y de ahí se empieza a trabajar. Para empezar a trabajar necesitas tener todo esto que te digo, que son cuestiones más mentales, que es autocrítica, trabajo duro, porque no es lo mismo jugar un juego para desestresarte del trabajo, a ir a un juego a estresarte, porque a veces pierde un poco la parte divertida, porque es como en el fútbol, cuando es divertido jugar el partido, jugar bien el partido. Sí, pero cuando ya te tiran todos los tendones y tenés problemas en las rodillas y todo lo demás, cambia. Y en las prácticas también, las prácticas de fútbol a veces son dar vuelta en un cono, ¿no? Pero dar vuelta en un cono a vos te sirve para... Te da la velocidad al reflejo. Claro, te da una habilidad que la tenés que entrenar y practicar y tenés que poner de tu parte para hacerlo y para no solo gozar de lo que es la competencia, ¿no? Ser el mejor en algo que por lo general es a lo que aspiran los jugadores cuando uno habla con ellos, que quieren ser el mejor en su posición, como si yo te dijera el mejor delantero, quiero ser el mejor defensor, así. Por lo general aspiran a querer ser los mejores y a poder estar en las ligas más importantes. Entonces, bueno, necesitan tener ese fuego, ¿no? Esas ganas de realizarlo y no solo decir quiero ser el mejor. Y te pregunto esto porque... ¿Y ese club que formás virtual tiene una identificación de sus participantes? ¿Ellos se identifican con alguna indumentaria electrónica, con alguna credencial electrónica que genere esta identificación de club? Nosotros estamos certificados por DEBA. DEBA es una asociación que regula los e-sports. Este último año estuvo con otras cosas, no estuvo tanto entregando las certificaciones y demás porque estuvieron, digamos, haciendo uso de un montón de viajes al exterior con un montón de competencias importantes que había de manera internacional que, si no mal recuerdo, creo que una fue en Singapur, como para darte contexto de la lejanía. Un estado bestial, sí. Exacto. Y sí, estamos certificados por ellos. De igual manera, hay muchos grises también en los que son los e-sports. Nosotros nos hicimos conocer en todo lo que es la escena. Los equipos más grandes nos conocen también porque incluso vamos a todos los eventos presenciales. Hay ahora, por ejemplo, un evento presencial en abril y hay un evento presencial... Se llama Gamergy. Hay un evento presencial en agosto que es la AGS. Que son eventos grandes, que son eventos para club de e-sport, que son eventos para creadores de contenido y para, bueno, para gente que hace cosplay y arte en general. Es muy amplio. Es un mundo que... Que da para mucho. Que da para mucho, exactamente. Y nosotros nos quedamos íntimos, pero seguimos en la próxima, si querés. Perfecto. Te di una ayuda ahí con tu vieja, ¿viste? Sí. Así, ahora, esto es lo que hace el nene. Y muestra el video y ya está. Tal cual, ahora le paso el video y le digo, mirá, igual ella me pregunta, me pregunta y siempre está dispuesta a entender algo que es raro para ella, ¿no? Así que, nada, le mando un beso. Lucas, muchísimas gracias. Gracias, Diego. Gracias por el espacio. Gracias.